Martes de la 23ª semana del tiempo El Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo del 12 al 19 Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios Cuando se hizo de día y llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles Era Simón a quien llamó Pedro y su hermano Andrés Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que cenaba a todos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Antes de la elección de los apóstoles, Jesús se retira solo a la montaña para pasar la noche entera en oración Era su costumbre sobre todo cuando estaba ante acontecimientos de consecuencias importantes Lo que era un ejemplo para los cristianos y para las comunidades de creyentes Es importante la acción, la gestión, la organización Pero más importante que todo eso es la oración Aquí se dispone a elegir entre los discípulos que le siguen a doce apóstoles Palabra griega que significa enviados Los doce, un número que puede verse como simbólico de las doce tribus de Israel Así Jesús manifiesta que el nuevo Israel, la iglesia Viene a sustituir y cumplir lo que se había empezado en el antiguo El pueblo israelita fue siempre consciente de ser el pueblo de la elección Y de las promesas Pero nunca pudo ver en Jesús y su obra ese cumplimiento Solo quienes aceptan a Jesús pueden dar ese testimonio La idea del evangelista de Lucas al relatar el hecho de la designación de los doce y sus nombres Expresa el convencimiento de la iglesia naciente Una convicción capital No puede haber comunidades sin dirigentes Pero estos no se sitúan frente a la comunidad o sobre la comunidad Si no viven con la gente y como vive la gente No son nombres de estudio, títulos o nombres distinguidos Ni Jesús pensó que todos tenían que ser de la misma ideología o tener la misma formación Lo determinante es que eran seguidores de Jesús Que vivieran con Jesús y como vivió Jesús Lucas omite la finalidad de esta elección Por eso tenemos que acudir a su fuente Marcos Quien explica que Jesús escogió a los doce Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar Con poder de expulsar demonios Los doce no son grandes personalidades Le van a defraudar en más de una ocasión Pero es el estilo de Dios que va eligiendo para su obra personas sencillas y débiles A partir de ahora estos doce van a acompañar muy de cerca a Jesús Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el Ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaicor Campuzano Y van a colaborar en su evangelización En sus signos de curación y de liberación del mal Aunque tendrán que madurar mucho para ser los colaboradores Que Jesús necesita para la salvación del mundo Tal vez Lucas deja para el momento del envío efectivo de los discípulos La explicitación de esta finalidad Por ahora solo constata como los otros dos sinópticos Que Jesús llamó apóstoles a estos doce La lección la hace Jesús en un momento clave de su ministerio Hasta ahora Lucas ha hecho varias constataciones De las enseñanzas de Jesús en diferentes lugares de Galilea Probablemente muchos ya lo siguen Pero ahora va a tener lugar el anuncio de un plan específico Concreto para sus seguidores El discurso de Etiano Que es el proyecto de vida para el discípulo Ser apóstol no es básica Ni esencialmente un poder Una autoridad Y menos aún una dignidad Ser apóstol es antes que nada Ser una persona que reproduce Y hace presente hoy lo que fue la vida de Jesús Por esto el relato termina siendo referencia A las curaciones que hacía Jesús A su interés por lo que sufren Y su empeño por remediar las desgracias de los desgraciados La comunidad de Jesús es apostólica Está cimentada en la piedra angular que es Cristo Jesús Pero también tiene como fundamento a los apóstoles Que él mismo eligió como núcleo inicial de la iglesia Todos los bautizados formamos la comunidad El cuerpo de Cristo que es la cabeza Él es el pastor, la luz, el maestro Pero a la vez recordamos que mandó a sus apóstoles Que enseñaran y que fueran pastores y luz para el mundo Detrás de ellos vinieron sus sucesores Como Pablo, Bernabé, Timodeo, Tito, etc. Ahora nosotros No todos somos sucesores de los apóstoles Como el Papa y los obispos Pero así todos somos miembros activos de la iglesia Esta comunidad apostólica es la que colabora Con el resucitado y su espíritu En el trabajo que él hizo en directo Mientras vivió sobre la tierra Anunciar la buena noticia a todos Curar enfermos Liberar a los atormentados por los espíritus malos Si dice Lucas que salía de él una fuerza Que los curaba a todos Lo mismo se tendría que poder decir de su iglesia De nosotros Y la gente debería sentir la fuerza curativa y liberadora De la comunidad de Jesús en todos los ambientes Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones